Sabrina, nosotros te seguimos desde ISATKM, cuéntanos cómo te sientes haber interpretado este personaje tan importante. Bueno, estoy muy feliz, como tú dices, ISATKM es muchos años atrás, fue el inicio de mi carrera, nos ponemos a ver cómo ha evolucionado Sabrina durante tanto tiempo, hasta llegar de Marina en ISATKM hasta Marcela, vemos una gran evolución, lo cual me hace muy feliz, de haber tenido la posibilidad de hacer personajes diferentes, esta Marcela me ha dejado muchísimo, me la he disfrutado, me he divertido, me voy feliz, ya culminamos las grabaciones, pero ustedes aún pueden disfrutar de Betty New York todas las noches por Telemundo y pues nada, estoy feliz de ya finalmente haber culminado después de casi ocho meses. ¿Algún consejo que le darías a tu personaje? A mi personaje sí, muchísimo, primero le diría que no fuera tan insegura, que confiaran mucho más en ella, que es una gran mujer y creo que eso le serviría muchísimo a la pobre Marcela. En la novela viamos a Betty y a Marce peleadas, ¿cómo es en la vida real trabajar con el maravilloso? No, maravilloso, Elifer es una niña que está llena de talento, es un gran ser humano, la admiro muchísimo, además que Elifer y yo nos llevamos, no sé, como ocho años de diferencia y Elifer es muy madura para su edad, cómo ella pudo asumir este personaje como si fuera una actriz de muchísima trayectoria, ya era su primer proyecto, entonces me llena mucho de orgullo y siempre le digo que no hay mejor Betty que ella. Bueno, por último un saludito para toda la gente de Pulso Pop, un beso grandísimo a toda la gente de Pulso Pop, soy Sabrina Seara y ya saben, no se pierdan Betty New York.